El objetivo del hogar es justamente acoger a niños y a familias que están pasando por una situación crítica. En general son familias monoparentales, es decir que están a cargo solo de una mamá o de un papá, con muchos niños, una familia numerosa, y que esto implica que esa mamá o ese papá tengan que trabajar durante todo el día, con lo cual los niños quedan solos en la casa, o sea, van solos a la escuela, vuelven solos, y después quedan solos en la casa o en la calle, con todos los peligros que eso implica. Con lo cual el hogar escuela viene a cubrir esta brecha, este como agujero negro que queda en esas familias, y realmente lo viene a cubrir muy bien, porque no es una guardería como mucha gente piensa, o sea, es un lugar que es un hogar, una casa. Entonces en esta casa nosotros lo que hacemos es transmitir constantemente valores, hábitos, o sea, el objetivo del hogar es dar un apoyo a la escuela, por eso tenemos talleres de apoyo pedagógico, y por otro lado hacer talleres, actividades que fomenten lo que son los hábitos y los valores. Eso es lo primordial del hogar escuela, formar a la persona para que sea una persona de bien y tenga herramientas para desenvolverse en forma autónoma en su futuro. ¡Gracias!